¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿No puedo nadar por aquí, en serio? Ah, porque es una zona de surfeo, Mantine O sea que En esta zona solo puedo capturar si en las vallas Me sale un Pokémon, vaya putada, tendré que volver No me va de stream No te preocupes, salva, eh, si Uh, mierda, me comí un combate Sí, como se te jode el Wi-Fi y demás Siempre, siempre aún así Te pasas por aquí, incluso con el Wi-Fi jodido Se te aprecia un montón por eso, tío O sea, muchísimas gracias por estar en todos los directos que hago Aunque solo te puedas pasar a saludar o estar un rato Porque con el Wi-Fi jodido Y aún así te pasas y te pones a gastar datos Ahí, se te aprecia un montón por eso, tío Ah, yo soy su Pokémon más valioso Es que me tiene en mi mano Hostia, espera, que me palma Que me palma el Yonacres Soy más rápido Puedo... Vale Además que sí, tío Es que eres un puto Blastoiseini Es que flipas No, 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 no te mato No te mato Ojalá seas un boss del Dark Souls para follarme What the fuck Tío, que no me esperaba eso, cabrón No, 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 que... Ah, joder, estoy en modo... En modo... Joder, me cago en Dios No me gusta... Estamos violando a V de muchas maneras hoy No me gusta sonreír porque pongo cara gilipollas Y me estáis... Mierda, me voy a... Me voy a censurar con esto Me estáis sacando una sonrisa, cabrones Y eso cuesta muchísimo a alguien como yo Claro que estoy nervioso, me cago en Dios A mí no es fácil sacarme una sonrisa de verdad Y hoy me cago en la puta, tío Estoy nervioso ya ¿Qué hora es? Quiero chapar ya Oh, me queda media hora stream Muchas gracias, gente O sea, sois la polla, en serio Sois la polla a todos Yo cuando empecé... De hecho, llevo muchos años en YouTube Van a hacer como 7-8 años en YouTube No muy activamente y demás Pero desde que empecé en Twitch y os... No, no, para, para, surgo Para, desde que os conocí Va, sois la polla, gente En serio Para dejarlo justo antes de la prueba Antes de chapar el stream De hecho, ruta 13 Aquí puedo capturar el otro Oh No me digas que va a haber un combate Y no estoy preparado No estoy curado Poción máxima, ¿vale? Contra Glar Bueno, demasiado... Demasiado estat Ahora leo todo Vale, ¿contra quién es el combate? Contra nadie Contra nadie Contra nadie Espero que sea contra nadie Contra nadie Y no quiero palmar Es contra nadie De puta madre Vamos a investigar esto Porque no sé si me dan algún objeto Vale, que le fallan a este Que le fallan a este también Nada por aquí Es que aquí siempre suele haber... Me hace sentirse muy solo Pues que te fallan Aquí, ¿una, Domi? Escucho, escucho What the fuck Estás sacando... Eres mi streamer favorito Surgon, que te... No, en serio Que te baneo, ¿no? Deja... Deja... Es que me pone nervioso, tío Luego veré el clip Y me cagaré en Dios Tío, te voy a banear Lo dicho Del baneo de amor O sea Es en plan Si eres tóxico Te baneo por tóxico Pero a Surgon Le voy a tener que banear Porque me pone nervioso Vamos a ver si llego A... Espera ¿Esta era ruta nueva La que capturar o...? Sí, sí, sí Esta es ruta nueva La que capturar Así que vamos a capturar Otro Pokémon Antes de dejarlo Y esto hacia abajo Espera ¿Yo he peleado Contra este gilipollas? No, no he peleado Contra... De hecho, no se puede Pelear contra este gilipollas Vale, no Pero podemos capturar Con la caña Así que el primer Pokémon De la ruta esta Que no sé ni cuál es Es... ¿Qué mierda es eso? Darumaka Es la primera que veo Esa mierda Y parece una puta basura Será... Es rojito Será tipo fuego Tipo Ada O alguna puta mierda ¿Alguien me dice Si esto es bueno? Necesito más gigas Tío, ojalá el... El salva Tuviera el wifi bien Tío, porque siempre se pasa Esto es fuego, creo Voy a cambiar de Pokémon Porque se me olvida Que voy a matar El Jonakles al final A ver... Darmanitan Está bastante bien No sé Por estética Parece una puta basura Espero que evolucione En algún super cheto O algo A ver... Ostras, tendré que hacer Streams y todo, pues Ya decía yo Que nunca te he visto En... En directo de Team Yo creía que eras streamer o algo Pero nunca te había visto En directo, por eso De hecho, no tenía Ni el follow Te estaba buscando ahí Y al final he tenido que buscar Por nombre Al final me matan al... What the fuck Voy a cambiar al Crobat Supongo Y me lo mataran Evoluciona a Darmanitan Aunque es muy poco defensivo Y no es exclusivo De mi canal de ahora Que estamos con el Dusuls 3 Era eso O sea He puesto Jhin 97 Y me salía Dusuls 3 con Jhin De Jaer Y Dusuls 3 con Jhin De... De V Pero no me salía el propio Jhin En Dusuls 3 A ver Vamos a hacerle La buena Spora Con la... Es que lo mato Tengo demasiado nivel Vamos a hacer Spora Y vamos a tirarle Pokéballs Y a tomar por culo Con el buen Turbo Y espero que no me mate Vamos a tirarle Ultras Aunque... Espero que con una sea suficiente 1, 2, 3 A tomar por culo Que le follen Y le vamos a poner de mote No tengo ganas de pensar yo ahora Vamos a ponerle... ¿Qué le ponemos gente? Hijo de puta 2 Le vamos a poner... No, le vamos a poner... Le vamos... Ah, no Sí, 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 sí Ah, no Pero ese mote me lo voy a guardar Para un Pokémon mucho mejor Le vamos a poner esto Y a tomar por culo Que le follen Ah... Le iba a poner... Ricardo Family Pero se lo voy a poner a un Pokémon Yo que sé Si me sale un Metagross con Mega o algo así Vamos a dejarlo en la caja Si tiene objeto Tiene objeto No tiene objeto Que le follen Ya miraremos sus ataques más grande Vamos a ver... ¿Qué cojones tengo que hacer yo aquí ahora? Dejarlo en un centro Pokémon De hecho voy a guardar la partida Por si acaso se me olvida luego ¿Qué hago por aquí? Tenía que pelear contra esa baba Creo que... Espera, otra ruta Aldea Tapu Puedo capturar ahí Va a salvar el lock Va a salvar el lock Vale, eso es el acceso al desierto Al cual no puedo acceder Hasta que no pase la prueba Y la prueba deberá estar por aquí En la aldea Tapu esta Que no me suena de nada Y en la aldea Tapu esta Hay un centro Pokémon Que es lo que estaba buscando Pero bueno ¿Qué cojones? Si me queda media hora Tal vez Si puedo avanzar un poquito Creo que puedo capturar Oh no, me toca combate contra el Poipol Que está randomizado Así que a saber lo que será Están hablando de Necronma Vale, que follen Lo que yo quiero es puto curar Antes de... Oh, pues no hay combate contra el Poipol Vamos a ir al centro Pokémon Que estoy bastante jodido Y todavía no me paso el 44 con ninguno Pero vamos a sacar... Vamos a hacer un pequeño cambio En mi apertura Vamos a cambiar a Klawitzer Por V Con intimidación en primer lugar Como ya tengo intimidación Vamos a quitar a Tec Y lo vamos a sustituir por Por Deku Vale, ¿puedo capturar aquí? Es la pregunta ¿Puedo capturar la ruta 14? ¿Puedo capturar por arriba? Y puedo capturar en esta misma ruta O sea que el primer Pokémon de esta ruta es No puedo capturarle porque ya tengo a... A Venomoth Así que el siguiente... Pero si ya lo tengo Sí que puedo capturar Así que el siguiente Pokémon es... Oh... Crocodile Creo que es... Tierra siniestro Evolución final Y tiene intimidación Creo que es un Pokémon bueno De hecho A ver, te lo digo yo Un Ice Vale, si lo dice Jonakles es que es bueno Ahora bien ¿Cómo no lo mato con V? Que está rotísimo Haciéndole desarmes God of God Que empieza el buen spamito Voy a hacerle un desarme Y espero que no lo mate V Porque tiene un montón de ataques Vale, menos mal Hubiera tirado las gafas Tiene gafas de sol O sea que si voy con Jonakles Le puedo coger... Vale, luego fuera de cámara Se entrenaré aquí con Jonakles Que tiene ladrón Y le robaré unas gafas de sol O dos o tres Para equipárselas a mis Pokémon Voy a robar un montón de gafas de sol aquí Ahora me ha quemado Voy a quitar aún menos Fuego sagrado tiene Este Pokémon puede estar muy bien Cambiaría al Crobat Pero me da miedo que... Vale, es que ahora no quito mucho Con Gyargo O sea, estando quemado Estando quemado No quito mucho Estoy muy quemado Las gafas de sol Es solo para los siniestros Aunque supongo que ya lo sabrás Están en segunda generación Las gafas de sol Eso lo sé Pero le voy a robar seis Porque ahora todos los Crocodiles Se van a tener gafas de sol O sea, le voy a robar seis Y ya veré a quién se las pongo Vamos a cambiar Espero que no me mate al... Al Crobat Solo he visto un ataque de fuego Y no sé qué era el otro que tenía Le voy a hacer Spora Y voy a ver si con Crobat Tenía algo poco efectivo Para seguir pegándole Alboroto Eso era tipo normal Si no recuerdo mal Vale, vamos a hacerle Sin efecto Poco eficaz Vale, con la venenos Pero lo voy a hacer Spora Con lo bien que estabas en Spa, eh No, ahora se viene al equipo titular ¿What? ¿Por qué? ¡Oh! Con alboroto no puedo dormir Qué putada Ahora se viene al equipo titular Porque con intimidación Y con el poder que tiene Aparte del Crobat Lo tendría que ventear un poco Lo tengo que llevar al puto banquillo Que también se merece un poco de Spa Porque está el 41 Y se me va a puto pasar Y es el único Pokémon que tengo Con un ataque para dormir Vale, ya cumplió su puta función ¡No! Voy contra el tiempo ahora Y debería cambiar al... Vale, no me quita mucho Voy contra el tiempo ahora Con el veneno Quemado Voy contra el tiempo ¡Guau! Le quita muchísimo Si cambio Pierdo un turno de Ultra Ball Así que nada Captúrate Voy contra el puto tiempo Con ese veneno Y con mi puta quemadura Oh, en serio ¿Hay alguna forma de quitarle...? Tengo antídotos, creo Me va a matar al... Tengo que curar... Tengo que curarle el... Al final me va a matar al Crobat Gato, ahora voy O lo de pedir cenar por ahí O lo de cocinar Y meter... Me lo meto en un cubo La... Porque aquí el plato ocupa mucho Lo meto en un cubo Y me pongo a jugar Y a ver streames ahí Es mucho más práctico comer en cubo Que comer en... En plato A ver, vamos a ver Si tengo un antídoto Porque si no Voy a perder... Y si no le curo Le tiro pociones a él ¿Qué vaya es la que cura el veneno? Porque no tengo ningún puto antídoto Y no me lo creo Ah, sí Sí tengo antídotos ¿Pero se lo puedo tirar al enemigo? Sí, aunque no sé lo que es Pero me imagino lo que hace No se lo puedo tirar al enemigo Qué mal hecho está el juego Mierda, creía que esto era Final Fantasy VII Vale, tengo una Y solo una oportunidad De matar al Crocodile Si el Crocodile Le da por hacerme un critical O pegarme dos veces normal Me mata Ah, joder Lo único que puedo hacer Es tirarle... ¿Qué ball le tiro? Es la mejor que tienes Seguro Eh, no pesa mucho el Crocodile Si le tiro la pesa ball 3, 2... No Si le hubiera dormido Pero el puto alboroto Buah, es mi última oportunidad Oh, ha habido un follow Loco crack Fiera más todón De puto amo De entre los putos amos El Asenjo Muchas gracias por el follow Muchas gracias por apoyar el canal Se me muere el Crocodile No siempre se pueden capturar A todos los Pokémon Este era muy fuerte Hoy he fallado bastante A la hora de capturar Muchísimas gracias por apoyar el canal Se agradece un montón tu follow Y bueno No he podido capturar Al... Al... Oye, al legendario Al inicial ese de quinta Porque les di a huir Como un gilipollas No he podido capturar A este super Pokémon Porque... El puto veneno Mira que me joden Mira que me joden Esas putas mierdas Pero bueno Podemos ir a curar Y podemos capturar En dos zonas más Así que antes de acabar Por aquí el stream Con el buen Follow de ahora Que se te agradece un montón Colega El... El apoye Estima si Jonakles Tío Ha sido una putada Pero bueno No siempre se puede Tú lo sabes mejor que yo Porque has tenido que dejar Escapar un Arcanine Has tenido que dejar escapar Pokémon muy fuertes Vale, perfecto Vamos a dejarlo Con esta última captura No he podido capturar El Crocodile Es una putada No he podido capturar Al inicial de agua de quinta Pero se viene Uy Si no le he dado la caña Soy gilipollas Se viene la última captura Por hoy Y lo siguiente es la prueba Así que el próximo stream Vamos a empezar Con la sexta prueba Ya cerca del final del juego Y el siguiente Pokémon es Joder Otro puto inicial El de planta Chespin Que evoluciona en Chesnaw O algo así Ah Lo he tenido Lo he tenido En el lock anterior Pero bueno El inicial lock Ya lo conocéis Y el Crobat ¿Se me ha olvidado curar? No Vamos a sacar al Crobat Entonces le vamos a meter Una buena espora Aunque no afecta A planta a partir de sexta Me ha dicho Janakles O sea que ya he hecho Un mal cambio Pero bueno Cuenta con mi follow Muchísimas gracias Sube tío A ver A ver Comienzo ciclo Metal Gear Es verdad Y ahí lo dices tú también Y vas a empezar Metal Gear Es que me han tocado todos O sea Si no fuera porque no he capturado El inicial de quinta Tengo Salvo plantas Que es el primer inicial De planta que me toca Tengo tres de fuego Como tres de agua Voy a tirarle bolts directamente Porque no sé con qué pegarle Está el 21 Está en muy poco nivel Vamos a tirarle ultra bolts Para cambiar ya el directo por aquí Ha estado cojonudo gente Hoy Ahí está Hoy el chat Buah Con la donación de luna 012568 Se viene al equipo Cinco dígitos Puede ser el buen 0125 No tengo imaginación ahora gente Se viene al puto equipo A la caja Nunca más Vamos a saber de él Supongo porque me han dicho Que es malo Así que envía a la caja del PC Y Los motes se van de las manos Yajajaja No sé por qué me aparece esto Pero te van a dar por culo Crobat Sorry Vamos a guardar la partida Por Voy a ir al centro Pokémon mejor Vamos a curar Que luego se me olvida Luego me pagan los Pokémon Y tampoco quiero Y también tengo que ir a cambiarle el modelito Ya No puedo repetir en el siguiente stream modelito Así que cambiaremos Aparte no me gusta el polo de esa mierda Vamos a guardar por aquí Y nada gente Que sepáis que sois la puta hostia tío Y Un Hasta me he puesto puto nervioso Me cago en dios Luego tendré que borrar el Me bajaré el directo Y lo borraré Y cortaré esas escenas Porque Luego yo que sé Me da la cosa Nada pero Gente Una gente de puta madre sois Que pase por ahí Una última rondita De buen spam De vuestros ganades Para si hay alguien nuevo Que siga Ya sabéis Lo que digo siempre Apoyar a mis colegas Es apoyarme a mi Así que si hay gentecilla nueva Por aquí Por el directo Todos Dad follow Ante la gente No no hagas eso Es que me da vergüenza Luego siempre Tú también eres el puto amo Nada que va Luego me da puta vergüenza Porque me veo Un putísimo asco Esa imagen de mi Así que nada Pasado Eso luego lo edito Y lo quito Se me queda la puta sonrisa De tonto Grande